Vamos a conversar con él justamente sobre todo esto. Buenas noches. Hola, hola. ¿Cómo están? Bien. Arrancábamos el programa mostrando la foto de la espina con Domingo Cavallo, con el exministro de Economía, el padre de la convertibilidad, de alguna manera, pero bueno, que también vuelve al gobierno después con De La Rúa en la crisis de 2001. ¿Usted también habla con Cavallo? Sí, hablo con frecuencia con Domingo Cavallo. No de ahora, de hace muchos años. ¿Por qué habla? Porque es un referente de la política y de la economía local y también de la academia. Y el hecho de que ahora, lo distinto ahora es que se hace público, y bueno, tiene que ver con la obra que estamos viviendo, ¿no? Porque se reavivan los fantasmas de fines de los 80, porque un programa económico que se está deshilachando y que está hipotecando el futuro, bueno, viene a la memoria aquellas crisis inflacionarias o hiperinflacionarias de fines de los 80. Entonces, bueno, cobra vigencia esa figura. Pero rescato varias cosas que dijo Pablo recién. Una es, no confiemos, no confío en las soluciones mesiánicas, porque eso es una simplificación, no es una persona, es un sistema, ¿no?, el que nos va a sacar de este pozo en el que estamos. Y nada se replica idénticamente y menos tres décadas después. De modo que sí, es una referencia, es una autoridad, pero él mismo, en su humildad, dice, miren, no, 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 no repliquen. Estoy a preguntar, ¿qué dice él hoy? ¿Él haría lo mismo hoy? Bueno, no, por ejemplo, dice, no hay condiciones para dolarizar. Lo dijo públicamente eso también, ¿no? No anota con Pañi, creo. Que es un, si se quiere, un régimen de tipo cambio fijo, la convertibilidad es una prima hermana de la dolarización, o una prima. Y sin embargo, dice, no, primero hay que hacer una serie de medidas, básicamente recuperar los precios relativos, o sea, sincerar las distorsiones que hay, recuperar el equilibrio fiscal, después dejar de emitir, y recién después ir a un esquema cambiario de estabilización. Porque la lógica, Luciana y Maru, es siempre va de lo fiscal a lo monetario, de lo monetario a lo cambiario. Esto es, no puedo gastar más de lo que tengo todo el tiempo para no darle más a la maquinita, y después ahí voy a tener, con varios sistemas, voy a tener un tipo de cambio estable. Si quiero empezar al revés, fijando el tipo de cambio, y no resolví lo otro, bueno, voy a seguir emitiendo, y voy a terminar en cuasimonedas o en deudas impagables, como Ecuador, que tuvo un par de defaults, entonces no pongamos el carro delante de los caballos. Con esa visión, con esa autoridad del caballo, o de otros referentes, no es replicar exactamente lo mismo, pero sí es un hombre de consulta que tenemos que tener, no para pensar, bueno, viene un caballo, y se solucionaron todos los problemas, porque nunca pasa eso así, no es así, no son figuras, no son figuras mesiánicas, no nos van a sacar de esto, de este sistema, una persona sola. ¿Forma parte hoy de los equipos de Patricia Bullrich en Domingo Cavallo, se sumó, está trabajando con ustedes? No creo que de los equipos, pero sí es un hombre de consulta de los equipos de Juntos por el Cambio, sí. Usted sí está trabajando, ya está totalmente integrado en los equipos, la RETA y Patricia Bullrich. Nosotros trabajamos para Juntos por el Cambio, hubo una interna, y los trabajos, una interna que se resolvió el 13 de agosto, y eso es un bien público partidario, los equipos, las personas, los técnicos, los programas, los planes, no es de mío, ni de nadie en particular, yo no soy dueño de las 70 personas que trabajaban conmigo, tenía el honor de coordinarlas en la propuesta de Horacio Rodríguez Larreta, de coordinar a los economistas. Pero ellos me hacían un honor a mí, el honor a mí dejarme coordinarlos, ahora ellos son libres, y sí se van a integrar, y Patricia ha designado a Carlos Melconian como su coordinador, o eventual Ministro de Economía, y todos van a trabajar ahí, porque tenemos sintonía, por eso estamos en el mismo partido, porque tenemos sintonía ideológica y técnica también. Es que, bueno, en ese punto es inobjetable, ¿no? Digamos, son todos partes del mismo partido, tienen una sintonía previa, pero Melconian ni es del partido, ni estaba en la construcción previa de Juntos por el Cambio. No, no estaba... Como un libero. No estaba trabajando orgánicamente en el partido. Hay una coincidencia, porque puede no haberla, puede no tener el mismo diagnóstico. Puede no haberla, pero bueno, la verdad que la autoridad partidaria emergida de la interna, que es Patricia Bullrich, la candidata a presidente, y bueno, hoy líder política del espacio, convocó a Carlos Melconian, y la verdad, Luciana, que yo he hablado con Carlos Melconian estos días, y con parte de su equipo, y podemos tener algún matiz, pero la verdad que tenemos, no hay ningún esfuerzo en esa coordinación, porque la verdad, soñamos con una Argentina parecida, y hay un camino crítico que creemos que hay que recorrer, con mucha afinidad, con mucha sintonía, más allá de las personas. Yo no estoy... No, yo tampoco, hablo como de armados, digamos, el armado económico de Melconian es externo junto con el cambio. Sí, sí, fue externo, y ahora... Planificación, todo. Sí, y ahora él se integró a Juntos por el Cambio. Que también, Luciana, déjame decir una cosa, él tiene un equipo, lo escuché esta semana, de 77 personas. Yo debo conocer a 72, porque somos economistas de hace 30 años, y conversamos todo el tiempo, de nuestro partido o de otros partidos. Así que, bueno, esa afinidad y esa incluso confianza, no es que se construye nada más cuando nos reunimos dentro de el comité o el órgano partidario, sino, bueno, hay una afinidad profesional. ¿Cree que robustece el perfil quizás más deficiente en la figura de Bullrich, como puede ser la economía, la incorporación de Melconian? Como siempre, no hay una... Es un equipo, un grupo, no es una persona. Bueno, pero sí, pero el caso de Melconian es un hombre con mucha personalidad, digo que, inclusive en el manejo de los medios, como decíamos recién, es un libero, digo, no es un economista cualquiera. Tienes, dicho ya esta semana, estuvo con... Ay, se me fue el nombre de nuestro compañero, Neura. Alejandro Fantino. Gracias, pobre Fantino. Y, bueno, se emocionó, habló... Ah, bueno, ¿querés que lo veamos un poquito? Veámoslo y opinamos de eso. En todos estos papeles viene un tipo que nos dice cosas coherentes y vamos a hacer tan... para echarle flip. Lo que no podemos admitir es que, bueno, esto tiene un punto inicial para arrancar. Estamos con mucha confianza con esto. Te digo, me daría bronca tener que tirar todo esto a la mierda. Pues ya tenés un plato de los jóvenes que se van y toda esa historia. Dale, terminamos. Yo me acuerdo cuando usted vino acá una de las veces vivimos una situación similar por el miedo que le da a que sus propios hijos le estén diciendo que se querían ir. No me haga hablar de mis hijos que me emociono un poco. Hoy hice un papelón en una reunión que me sacaban al tema de mis hijos. ¿Se fue? ¿Alguna? No, no. Por suerte no. Pero a ver, no los quiero condicionar por tele. Si quieren irse tienen el derecho. Carlos es, no lo voy a descubrir yo, digamos, tiene habilidades, cualidades evidentes que todos conocemos, comunicacionales, pero hay dos que no sé si son tan obvias, que son, es un economista consistente, a veces a veces tiene ese lenguaje arrabalero que parece y esto qué seriedad tiene, no tiene nada que ver el lenguaje con la seriedad, él y su equipo y segundo, él y su equipo son gente íntegra, que diría que son las dos cualidades centrales para un equipo de cualquier naturaleza pero económico. Después, por supuesto, como todos, tenemos virtudes y defectos y no importa tanto los nombres propios, sino la lógica esa que dice, bueno, si viene uno que tiene una idea mejor, entonces esa integración, esa amalgama es mucho más natural. Los defectos me los guardo, pero nadie es impecable, pero digamos, tiene las dos condiciones, creo que un equipo que tiene esas condiciones esenciales es un buen punto de partida para un país. Tenemos que ir rumbiendo a la pausa ya, pero hoy se habló mucho del tema ganancias, que de alguna manera es un caballito de batalla del actual ministro de Economía, Sergio Massa, que ayer dijo que si él llega a la presidencia los trabajadores no van a pagar más ganancias y que inclusive se va a enviar un proyecto al Congreso para que eso sea así, no quedó claro qué pasa con los autónomos, pero en principio los trabajadores y Patricia Bullrich le puso un tuit ahí un poco como la chicana como anda arrancando, no me acuerdo el textual del... Sí, pero igual la pregunta siempre es esa, ¿por qué? Macri también había hecho lo mismo, porque... Bueno, Massa de hecho lo dijo. Claro, ¿por qué ponemos ganancias sobre la mesa si pareciera que no es posible en la vía real modificar en este momento de la Argentina ese impuesto? Pero a lo mejor lo es, pero guardemos esa respuesta. ¿Vamos a la pausa? Hacemos una... Hacemos una...